Este audio está hospedado en iVox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVox.com. Indica que evidentemente existía un interés bárbaro por ocultar algo que no era un globo sonda, que no era un objeto convencional. Y eso solamente por referirnos a los testigos que han sido entrevistados por Javier y por el programa Los Extraterrestres de Roswell, creo que es el titulón castellano que emitió Antena 3, pero hay otros muchos testigos. En total, Javier, se han entrevistado a lo largo del tiempo un centenar de testigos, ¿no es cierto?, que tuvieron que ver con el tema y otros muchos de los cuales dijeron haber sido intimidados. Efectivamente, sí. En total, bueno, el número de testigos es realmente impactante. Aproximadamente hay unos 100 testigos, como decía Enrique, directamente implicados en la trama del accidente de Roswell y otros 200 más indirectamente implicados, es decir, que han escuchado la historia de sus padres, de sus abuelos o de personas que en aquel momento estaban trabajando o vivían en el pueblo de Roswell. Hay también un detalle muy curioso. Pero hace menos de dos meses, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, mejor dicho, la Oficina General de Contaduría, que es una especie de organismo investigador de las actividades de la Administración Pública en Estados Unidos, emitía un informe en el que llegaba a la conclusión de que lo que se había estrellado en Roswell, según la Fuerza Aérea, eran los restos de un globo ultra secreto de un proyecto llamado Mogul, en concreto un globo que formaba parte de un proyecto que tenía la misión de investigar o de detectar explosiones nucleares en Siberia que estaban en ese momento realizando los rusos, es decir, el bloque enemigo, estamos en pleno periodo de guerra fría. La explicación es bastante absurda por muchas razones. Entre otras, el cubrir un proyecto como el Mogul no explicaría esas amenazas de muerte a ciudadanos norteamericanos no sospechosos de espionaje en absoluto. El hecho de que el globo número 4 de ese proyecto Mogul, que se le atribuye en los restos del OVNI de Roswell, fue lanzado el 4 de junio, no de julio, el 4 de junio de 1947. Por lo tanto, en la secuencia cronológica de los acontecimientos no encaja en absoluto. Y otro detalle... Y eso, Javier, hay que subrayarlo notablemente porque los escépticos han utilizado este argumento, por ejemplo, a la revista Conocer, dan un artículo diciendo que qué tonterías. Bueno, a mí me parece bastante aceptable cualquier crítica que se haga a la película porque se han hecho todo tipo de críticas y nosotros, de hecho, en Año Cero damos las críticas de algunos forenses a la película. Pero, pero, lo que es realmente ridículo es que los escépticos digan qué tonterías, si esté todo claro, si es un globo sonda que se lanzó en aquel día y que estaba comprobado que estaba, que podía estar sobre Nuevo México. Efectivamente. Hombre, además hay un detalle muy curioso. El proyecto Mogul, por muy secreto que fuese, y eso está en el propio informe de la Fuerza Aérea, que es un poco lo ridículo de toda esta situación, por muy secreto que fuese, estaba formado por globos sondas convencionales. Era un tren de globos sondas, es decir, un montón de globos sondas unidos unos a otros, que tenían bastante envergadura, hasta 150 metros de largo, y que la única peculiaridad que tenía ese tren de globos sondas convencionales era que llevaban un micrófono sensible dentro de una caja negra para captar esos supuestos sonidos de explosiones nucleares en la Unión Soviética. El proyecto Mogul fue un fracaso, es decir, no llegó a ninguna parte, no pudieron captar esas explosiones nucleares que ellos esperaban, y los globos sondas, que insisto, eran convencionales, si hubieran sido los causantes de los restos de Roswell, hubieran sido inmediatamente identificados por los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea de Roswell, acostumbrados a lanzar ese mismo tipo de globos para cuestiones simplemente meteorológicas, e inmediatamente identificados, y esto es lo más importante, por el propio ranchero William McBrass, el que descubrió los restos, que ya anteriormente había entregado globos de esa naturaleza que habían caído en sus terrenos a la Fuerza Aérea, porque entregaban recompensas de hasta 5 dólares, o sea, poco más de 500 pesetas de nuestros días, a quien entregara ese tipo de material a la Fuerza Aérea. Por lo tanto, esa hipótesis del proyecto Mogul, desde mi punto de vista, y yo creo que desde el punto de vista de cualquiera que haya investigado seriamente las evidencias, es totalmente descartable. Es lo que ocurre... Está claro que no era un globoso. Pero lo que ocurre, Miguel y Javier, es que tú has dicho muy bien, Javier, para cualquiera que haya estudiado seriamente las evidencias, el problema es que hay gente que sin estudiarlo seriamente, es más, sin moverse de su despacho, bueno, dicen, esto es una tontería, esto es un globo, bueno, al igual que dicen, no, todas esas cosas que ven los pilotos, pues los 150 pilotos españoles que hemos entrevistado, que han visto a OVNIs, que son una muestra de los quizá casi un millar que quieren haber visto a OVNIs, vieron el planeta Venus, vieron un globo sonda, que se dedican a examinar y a dar dictámenes para los informes del ejército español sobre multitud de militares y civiles que han visto a OVNIs y dicen, todo son tonterías, todo tiene una explicación fácil, lo hacen desde su despacho sin moverse. Ninguno de ellos ha entrevistado, ninguno de estos escépticos españoles ha entrevistado a un solo testigo de Roswell, al igual que no han entrevistado a estos pilotos, ninguno. Y sin embargo se permiten dictaminar y se permiten decir que gente como tú, Javier, que investigan los temas, no investigáis, que no sois serios, que sois unos crédulos o que estéis buscando vender. Exactamente, y encima lo que se busca es dinero, es muy curioso. Javier, mínimamente nos quedan 7, 8 minutos antes de terminar esta primera parte, vamos con el tema de la película, con el tema de la autopsia. En este número de Año Cero dais algunas razones de duda y otras razones que puedan apoyar lo que se ve ahí. Eso es, es cierta la película de los cadáveres y la autopsia, eso no me quiero centrar ahora, luego vamos al análisis que se ha hecho de la película con Kodak, etc. Bueno, y lo que se ve ahí son cadáveres o es un muñeco de látex, como algunos dicen. Sobre eso hay opiniones para todos los gustos. Mira, en concreto yo puse la película nada más que cayó en nuestras manos y llegó a la redacción de Año Cero en manos de uno de los más prestigiosos foneses de este país, que es el doctor José Manuel Revertecoma. Revertecoma analizó durante más de dos horas los 18 minutos que teníamos de filmación y él, bajo su óptica, llegó a la conclusión de que la película lo que él captaba era un muñeco que no había estado nunca vivo, que no pertenecía a un ser vivo, pero él llegaba a esa deducción por una razón y es una razón perfectamente explicable y es que, bajo su juicio, aquella autopsia no estaba bien realizada, es decir, faltaban, por ejemplo, tomas de muestras de cada uno de los tejidos para su posterior análisis citológico o faltaban procedimientos clásicos en autopsias que se deberían llevar a cabo y más en una autopsia tan especial como una autopsia a un extraterrestre. Lo que ocurre, y es que ahí hay que matizarlo también con todos los puntos y comas necesarios, es que nosotros poseemos 18 minutos de esa autopsia y la autopsia en total duró aproximadamente la película al hospital del aire, como decía Enrique, bueno, me he entrevistado con infinidad de personas en estas semanas sobre este asunto. Y en el Hospital del Aire de Madrid, después de también visionar la película en una de las salas del Departamento de Anatomía Patológica de este hospital, llegaron a la conclusión de que, bueno, la autopsia no había sido realizada por forenses o por patólogos, sino que, en cualquier caso, hubiera sido realizada por cirujanos, es decir, personas que hubieran cogido casi a regañadientes y los hubieran puesto a practicar esa autopsia y a extraer los tejidos para quizá un análisis posterior. Ese es un detalle contradictorio, porque si alguien se dispone a hacer una autopsia en extraterrestre, cuenta con los mejores especialistas. Y Maxime, teniendo en cuenta de que la autopsia supuestamente se realizó en la base aérea de Fort Worth, en Dallas, que era la sede de la octava Fuerza Aérea de los Estados Unidos y una de las bases mejor capacitadas técnicamente de su época. Y, por último, una de las últimas consultas que realicé hace escasamente 48 horas fue con una genetista del Instituto de Zeus de Barcelona para que analizara desde el punto de vista genético las características de la entidad. Ella no encontró en la película, en los 18 minutos de película que le mostré, ningún elemento que le hiciera recelar de que aquello fuera un fraude o una entidad no viva. Y, si bien, sí que se mostró muy perpleja por las extraordinarias similitudes que tenía con un ser humano. Es decir, que ella, más que pensar en un extraterrestre, si ella se tuviera que encontrar con un ser de esa naturaleza en su consulta, pensaría que más bien se trata de un ser humano con una serie de deformidades genéticas que están bastante estipuladas, por lo que ella explicó. Uno de los síndromes genéticos que supuestamente se pueden reconocer en esta filmación sería, por un lado, el síndrome de Turner, que es un síndrome que se produce cuando de los 46 cromosomas que tenemos los humanos falta uno, un cromosoma sexual, que se produce siempre además en mujeres y esta entidad que aparece en imágenes femeninas. Hay también una hidrocefalia, es decir, un gran desarrollo de la capacidad craneal y un cerebro pequeño, que es el que aparentemente sale de ahí. Y cuestiones como, por ejemplo, las orejas, que están muy bajas, situadas muy bajas en la parte lateral del cráneo, también tienen su reflejo en síndromes genéticos que se encuentran en los humanos y que se dan precisamente en aquellos cuerpos que no se han desarrollado bien durante la gestación, es decir, como si las orejas no hubieran subido al ritmo que deberían haber subido con el resto del cuerpo y se hubiesen quedado en esa parte baja. Esos son los comentarios así de los, básicamente, de los expertos médicos españoles al respecto de la autopsia del extraterrestre. Pero es curioso porque hay más datos todavía. Por ejemplo, se decía que la mesa de la camilla no era una mesa de la camilla al uso, se ha descubierto que sí, se trata de una mesa de autopsias. Efectivamente. Otro dato más, por ejemplo, Miguel, se ha dicho, y yo mismo he dicho, en base a la documentación que veíamos fuera, que ese teléfono que se veía, ese cordón de teléfono en espiral era muy, muy, muy raro en aquella época y lo hemos podido comprobar, hemos podido comprobar en un año cero hace muy poco que eso era falso. Por ejemplo, yendo a esta expocio que ha habido aquí en la Feria de Muestros de Madrid y hemos visto, no expocio, sino Feria del Regalo y hemos visto en un establecimiento que hay de teléfonos de regalo antiguos, de época, históricos, que los teléfonos de los años 40, varios de los que se vendían allí, que eran de aquella época, justamente tenían ese cordón. Además, además, Miguel, el problema es para qué meter un teléfono digamos de ese tipo si podía hacer recelar. Estaba claro. Sin embargo, Miguel, yo no he de dejar de dar mi opinión, si me permites, en el sentido de que desde el principio a mí esa película me ha parecido falsa. En este momento puedo decir que mantengo un interrogante de duda. Les costó mucho trabajo, Javier lo puede decir, convencerme en la revista de que la fotografía de esa película fuera portada. Les costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es más, no solo les costó sino que yo aclaré en el editorial que yo no creía en la veracidad de la película. Sin embargo, la damos porque yo personalmente estaba firmemente convencido de que aquello formaba parte de un complot para encubrir lo que realmente ocurrió en Rosewall. Era mi opinión en aquel momento y ahora no la tengo nada clara, quiero decir, para en absoluto. Pero en aquel momento yo pensaba que tal vez si se armaba un gran escándalo como se ha organizado y luego se demostraba que aquello era falso, era un trucaje burdo y que los ufólogos eran unos crédulos, el caso de Rosewall podía quedar definitivamente desprestigiado. En este momento, aunque sigo convencido de que eso no es un ser extraterrestre y no se corresponde al incidente de Rosewall, sin embargo, no tengo muy claro para qué se ha hecho eso si no fuera como un paso más, un paso más en un lento proceso de concienciación de la opinión pública de que estamos siendo visitados por extraterrestres y no precisamente con fines benéficos ese proceso de concientización, sino de manipulación. Yo creo que no hay que ver muy buenas intenciones, es mi opinión, tal vez yo sea muy mal pensado. Dentro de unos minutos más, para colmo, se ha demostrado que la película Kodak era de 1947 y para colmo, hay pruebas, parece ser, de que esos extraterrestres a los cuales se les hace esa autopsia estaban vivos. Miguel, el único problema yo he de aclararte que aunque todos los exámenes que han hecho, por ejemplo, Bob Sell, que es un asesor fotográfico del FBI, que parece indicar que ese tipo de proceso químico se usaba en aquella época y debía haber sido de aquella época del año 47 o por ahí, también te diría que en un habilísimo trucaje, utilizando todo tipo de medios, creo yo, yo no soy un experto, pero que se puede haber trucado hasta ese proceso químico, precisamente para qué un trucaje tan complicado, para sacar dinero, no, porque lo habrían simplificado todo, lo habrían hecho de otra manera, yo creo que para algo mucho más complejo. Vamos a intentar dentro de unos minutos aclararlo. Yo me llamo desde Las Palmas, buenas noches Javier. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Yo quería hacer simplemente dos preguntas. Rápido si puedes, venga. Sí, muy rápido. Una es si se sabe quién filtró la película y la segunda pregunta es si creen ustedes que hay algún tipo de contacto extraoficial entre gobiernos y extraterrestres llegando a un pacto de silencio por algún motivo especial. Casi nada. Ya nos ha desbaratado el programa Javier. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Te contestamos enseguida. Javier, para ti la pregunta, ¿quién filtró la película? Pues la película ha sido filtrada por un hombre que todavía hoy permanece en el anotimato, un señor que se escuda tras el pseudónimo de Jack Barnett, que es un cámara que trabajó para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos entre el año 42 y el 52 y que actualmente tiene unos 82 años de edad. Eso, si nos fiamos por supuesto de la palabra de Ray Santill y el productor británico que ha sido el que ha puesto en circulación estas imágenes y que él asegura haberla recibido de este militar. Bien, Enrique, ¿hay algún contacto extraoficial entre gobiernos o pactos? lo ha dicho Javier? Sí. Pues, mira Miguel, esto ya lo sabes porque ya hemos hablado de ello. Tú sabes que cuando se empezó a hablar en Estados Unidos y se hizo eco del tema aquí pues algunos investigadores en España de que había un pacto secreto entre los extraterrestres y el gobierno americano yo me puse bastante furioso, bastante frenético diciendo que en qué cabeza cabía aceptar los términos de aquella historia que se contaba. Los términos venían a ser lo siguiente. El pacto ese había consistido en intercambiar tecnología extraterrestre a cambio de que las autoridades les permitiesen sí, lo que tú dices en dos palabras de carne humana que les permitiesen secuestrar a seres humanos en principio con propósitos experimentales mutilar ganado y hacer otra serie de cosas y lo que yo decía en aquel entonces era que era absolutamente estúpido porque si se hubieran ido al tercer mundo les hubiera resultado mucho más sencillo a cambio de cualquier baratija que un dictador uno de los muchos dictadores que martirizan más si cabe al tercer mundo les hubiera permitido que le ayudaran a deshacerse de la mitad de la población tranquilamente sin embargo Miguel yo he de decir que creo que esa historia para mí falsa corrida mantenida sostenida por gente que pertenece a grupos de inteligencia lo cual no significa servicios de inteligencia como la CIA como la FOSI de la Forza Aérea u otros aunque algunos de ellos se sabe que sí han pertenecido y pertenecen a esos grupos sino son individuos que yo creo personalmente que están trabajando para grupos de inteligencia y cuando hablamos de esos grupos de inteligencia hay que recordar que la CIA nació de la OSS que trabajó durante la segunda guerra mundial que a su vez tuvo su origen en el servicio de inteligencia del grupo Rockefeller en Estados Unidos de la misma manera todos los grandes grupos económicos de poder de poder que son quienes manejan realmente el mundo tienen sus grupos de inteligencia sus servicios de inteligencia con agentes dobles en muchas ocasiones con lo que se llaman Spux que son agentes que han trabajado para la CIA para la NSA para la DIA para el NS5 para multitud de grupos de inteligencia oficiales y trabajan paralelamente o cuando se jubilan para ellos pues bien lo que yo pienso es que si se han corrido esas historias es para embrollar más el asunto y para que cualquier persona que sugiriera la posibilidad de que realmente una colaboración entre inteligencias extraterrestres y grupos terrestres de poder más que grupos individuos quedara absolutamente desprestigiada esta es mi opinión que realmente me parece que cuando algo se embrolla es para algo de esto desde luego no tengo ninguna base para sostener mi creencia subjetiva y personal muy dura de que pudiera ser pudiera ser así habría argumentos que creo que no es en este momento la ocasión de desarrollarlos pero básicamente corresponden insisto a una creencia con esto con esto quiero decir Miguel que todas esas declaraciones tan duras que yo hice algunos años y las sigo manteniendo pero no significa no significa que los grandes que manejan el mundo a su antojo que lo martirizan que organizan guerras con propósitos concretos con fines concretos algunos de esos grandes realmente no estén al servicio y en colaboración es decir con un apoyo mutuo con algunas inteligencias extraterrestres porque es mi convicción personal y creo que no faltan referencias en el folclore en las tradiciones en las religiones de todo el mundo creo que desde hace muchísimo tiempo desde hace muchos siglos la tierra pertenece a algunos de esos seres extraterrestres como decía Charles Ford creo que somos propiedad de algo de alguien que algo ese algo o alguien intenta manejarnos a su antojo y que ese algo o ese alguien está muy preocupado por lo que está ocurriendo ahora en el mundo porque lo que está ocurriendo en el mundo es que el ser humano por toda una serie de procesos entre otras cosas por un proceso cósmico tiene la oportunidad excepcional de despertar de dar un salto cuántico de conciencia y de acabar con el chollo de estos individuos de acabar con la ilusión a la que estos individuos nos someten de creernos que somos seres libres mientras que somos las ovejas de su redil esta es mi opinión aunque sea una creencia y no la voy a callar y no me van a hacer a callarla por muchas ofertas que me hayan hecho en el pasado que me puedan seguir haciendo un tema que seguramente seguiremos en algún otro momento porque es interesante vamos con otra llamada Javier en siquiera te dejamos que nos cuentes lo que decía ese cámara que contaba que estaban vivos esos supuestos seres extraterrestres es Francisco que nos llama desde Madrid buenas noches Francisco buenas noches cuando quieras tu pregunta rápido si puedes por favor mira yo quería que a veces me pueden aclarar o decir las afirmaciones que hizo el cámara que según el artículo de la revista de año cero que dice que quedaron los fragmentos esos que ahí se han sacado estas afirmaciones que estuvo llamando a los altos mandos y digo yo que si esto era un alto secreto de los militares como es que dejaron esa puerta abierta que se quedaran con esas afirmaciones que él les estuvo llamando para que vinieran a recogerlas y no las recogieron Javier Sierra nos contesta enseguida gracias Francisco Javier quizás sea un poco el momento para contar la historia Jack Barnett que es un hombre supuesto fue el cámara que estuvo filmando toda la sesión al parecer él tenía experiencia se metió ahí y estuvo en Roswell filmando todo este asunto cuéntanos un poco las declaraciones que él hacía mira pues muy resumidas cuentas este hombre lo que narra es que en junio no en junio este es un dato interesante en que insistimos sobre el después en junio de 1947 a primeros de junio un general de Washington muy poderoso general Clemens McMullen le ordena viajar hasta la base de Roswell para junto con otro grupo de médicos para filmar y examinar lo que a ellos les han dicho que es el siniestro de un avión espía ruso cuando llegan al lugar del incidente ellos descubren que aquello no es un avión espía ruso ni nada que se le parezca y estás hablando de junio insisto estoy hablando de junio sí y cuando llegan hasta ese punto en concreto lo que hacen es bueno el cámara monta su equipo comienza a filmar y descubre que junto a los restos de ese aparato hay cuatro seres que parecen todavía estar con vida cuenta en el testimonio que nosotros publicamos en año cero que es la primera vez que se publica es decir es un testimonio escrito de este cámara ya que él no se ha dado a conocer simplemente ha hecho esta manifestación por escrito que en un determinado momento a estos seres les arrebatan una especie de cajas a las que están aferrados les dan unos culatazos con las escopetas y les arrebatan esas cajas y en una especie de por si alguna manera de puesta en escena estilo Rambo los atan a estos extraterrestres y los arrastran fuera de la nave lo cierto es que este hombre está trabajando durante varios días tanto en el lugar del incidente como posteriormente la base militar de Fort Worth toma cientos de rollos de película de todas las escenas es decir desde el punto de estrellamiento hasta las autopsias y hay una serie de rollos que y con esto contesto a lo que nos cuestionaba antes el oyente hay una serie de rollos que tienen dificultades en el procesamiento en el revelado fundamentalmente porque han sido sobreexpuestos de luz esos rollos este cámara los retiene no los manda directamente a Washington sino que los retiene durante unos días en su laboratorio para tratar de mejorarlos de alguna manera y en ese periodo de mejoramiento de las imágenes o cuando él está trabajando con esas imágenes es el momento que yo comentaba al principio del programa en el que se produce un caos administrativo dentro de la fuerza aérea de los Estados Unidos porque se funda la fuerza aérea como tal es decir se desgaja del resto del ejército y comienzan a separarse bases militares a separarse archivos militares funciones de determinados altos mandos etcétera y es en ese periodo de caos cuando parece que se despistan las cintas cuando Jack Barnett en septiembre del 47 insiste para que recojan ese material pero nadie le responde porque hay una especie de vacío burocrático o de vacío de poder eso que cuenta Jack Barnett en ese sentido es coherente con la historia que nosotros conocemos de las fuerzas aéreas y como se produjo ese proceso ese proceso de desmembramiento del ejército americano lo que ya no es tan coherente con el caso Roswell es el dato de junio que hablábamos antes porque hay una serie de indicios que nos hacen sospechar que quizá esta película de ser auténtica que todavía falta por demostrar por supuesto quizá no pertenezca al caso Roswell sino a otro incidente y me explico el caso Roswell sucede en julio de 47 sobre eso no parece haber ninguna duda por la cantidad de testigos que han estado comentando esa fecha los testigos que han visto o que vieron los cadáveres del caso Roswell hablan de seres pues bastante distintos en algunos detalles anatómicos como los dedos es decir ellos hablan de que tenían cuatro dedos y no seis como los que aparecen en la película hablan que se trataba de seres extraordinariamente delgados y el ser por ejemplo que aparece en la autopsia que hemos visto todos es un ser gordo es decir grueso y luego hay un detalle también curioso recientemente tenía la ocasión de entrevistarme con otro de los testigos de los restos del ovni de Roswell de julio que es Jesse Marcel Jr el hijo del mayor Marcel que hablaba en la última introducción del programa y este hombre bueno yo le muestre las imágenes de Jack Barnett y algunas fotografías que había tomado de la pantalla del televisor con los restos con esa especie de vigas con las inscripciones para ver si coincidía con lo que la noche del 7 de julio del año 47 le mostró su padre a él a este niño que entonces tenía 11 años y a su mujer cuando llevaba los restos del rancho de McBrassel a la base militar de Roswell pues bien este hombre Jesse Marcel Jr decía que los restos que le enseñó su padre no coincidían al menos en el tamaño con lo que aparece en esas imágenes y que él recordaba que los símbolos que aparecían en las vigas que su padre le había enseñado que eran vigas mucho más pequeñas estaban pintadas como de color púrpura cuando en las imágenes que nosotros hemos visto en televisión están como grabadas en el metal ese es otro detalle que no coincide y sobre todo esa digamos anacronía temporal es decir entre junio y julio nos hace pensar que quizá en ese momento en el desierto de Nuevo México estaba sucediendo algo quizá más envergadura de lo que nos estamos imaginando si es que realmente se pudiera confirmar que la película es auténtica y hombre lo que sí que es cierto es que en estas fechas han aparecido ya los primeros resultados de los análisis químicos a la película y ese es uno de los capítulos quizá más importantes de nuestra investigación en año cero porque Bob Sell que es un como comentaba antes Enrique un analista fotográfico que habitualmente colabora con el FBI y con el Congreso en Washington para autentificar precisamente material filmico ha llegado a la conclusión de que la película por un lado es del año 47 por el tipo de característica intrínseca del film entre otras cosas por el soporte de acetato que él ha descubierto en la película que se utiliza en un periodo de tiempo muy concreto entre los años 30 y los años 50 y también llega a la conclusión de que esa película es un tipo de película especial que se utilizaba precisamente para filmar con pobres condiciones de luz o en interior y que debía ser por fuerza revelado en un periodo de tiempo muy corto después de ser disparada después de ser filmada es decir que si la película es del año 47 se filmó en el año 47 evidentemente tuvo que revelarse antes del 49 para que la calidad de las imágenes se mantuviera y no desapareciera por completo lo que allí estaba grabado y eso nos pone en una tesitura muy especial porque todas esas acusaciones que señalaban la película como fruto de un gran montaje de efectos especiales posiblemente realizado en los años 70 o 60 que es cuando se disponía de los medios con ese descubrimiento de Bob Sell se derrumba al menos efectos especiales no es ahora bien se trata de un... Miguel, perdona Javier siempre que creamos a Bob Sell que es asesor fotográfico del FBI y bueno puede estar no, no aquí no estoy para nada señalando culpabilizando al FBI pero bueno podría estar participando en toda esa maniobra en esa ceremonia de intoxicación podría estarlo hombre ahí hay un dato interesante y es que cuando la fuerza aérea comienza a investigar casos de platillos volantes estrellados y eso Enrique lo conoce muy bien porque la actividad de esa documentación en FBI estaba muy al tanto y muy pendiente de lo que la fuerza aérea en los años 40 y 50 estaba trabajando con el tema de los ovnis y hay varios memorándums dirigidos a Edgar Hoover al director del FBI al famoso director del FBI en el que se le habla específicamente de ovnis estrellados que han sido recuperados por la fuerza aérea y esos memorándums esos documentos internos del FBI han sido desclasificados a través de la ley de libertad de información y aunque no dan más datos se dejan constancia de que efectivamente ovnis estrellados fueron recuperados por la fuerza aérea vamos y os parece con una llamada que nos llega en este momento Antonio de Valencia ¿cómo estás Antonio? Buenas noches, bien Baja un poquito por favor la radio si no te importa si bien querés hacer algún comentario si, mire yo el comentario que les voy a hacer es de algo que se ve bueno cuando yo era bastante pequeño yo tengo ahora ya 47 años y pico yo tenía entonces pues unos entre 6 y 7 años yo soy de un pueblo de la provincia de Córdoba si entonces en la parte de mi pueblo hay un monte bastante bastante alto o sea que el monte de que no es el monte de Pedruco ni a Beto ni nada de eso en Montepelago entonces ahí durante la guerra estuvo los 3 años tuvieron la línea la o sea que estuvo en Tierra de Nari el monte ese entonces ahí los nenes desde pequeños cuando éramos nenos pues íbamos a buscar los estiles que habían explotado y cosas de esas ganas si en una ocasión estábamos allí y vimos o sea otros 3 chavales y yo bueno a bastante altura ¿usted se acuerda de aquellas monedas cabrías de 10 céntimos? sí y así volando a la vez junta pero a una altura bueno la estamos viendo más o menos del tamaño ese eso es una vez con una taloscasilla que sería las 3 de la tarde más o menos otra vez en ese mismo sitio de la Guarda estuvimos observando también de día a las 10 de la mañana más o menos como si fuera un aparato pero que no era era como si se sienta que era como especie de un cohete ¿eh? como si fuera un cohete de toques que han lanzado la luna más de una vez igual y luego ahí en ese mismo monte es un montículo bastante alto y arriba hay como especie de unas planadas allí aparecieron por esa fecha unos círculos muy redondos como cuando algo se eleva desde la tierra en vertical hacia arriba sabe que la fuerza de la procursión aparta la tierra unos círculos que tendría aproximadamente de 15 a 20 metros de diámetro pero perfectamente redondo un testimonio más quizá ¿en qué año? ¿en qué año? perdón le quería preguntar por último ¿ha ocurrido esto más o menos? yo tengo ahora que le digo que tengo 47 años y yo tendría entonces pues 6 años entre 6 y 7 años o sea hace 41 años aproximadamente sí le estoy hablando que sería entonces los años 55 digamos que es coherente en el sentido de que justamente en aquella época hubo una una pequeña oleada de avnis en España gracias Antonio por ese testimonio supongo Miguel que tenemos el teléfono de Antonio porque nos interesara tanto a Javier Sierra como a mí especialmente a Javier hablar con él con más extensión porque siendo un testimonio tan antiguo es de excepcional interés ahí tenemos el teléfono 5 minutos nos quedan para terminar Javier yo quiero volver otra vez al caso de Jack Barner él cuenta cuenta en esa traducción que hacéis en este último número de año 0 que estará dentro de poco en la calle si no está allá en Madrid está Miguel Teaclaro y parece que el martes estará en el resto de España que había esos extraterrestres supuestos extraterrestres estaban vivos algunos de ellos se protegían algunas cajas estaban vivos Javier bueno pues es uno de los datos más desestabilizadores que efectivamente han visto la luz de hecho ya el mes pasado en otro pequeño informe que dábamos como continuidad de nuestra investigación en año 0 publicábamos los resultados o las conclusiones a las que habían llegado algunos forenses ingleses a los que se les había mostrado la película y ellos decían que por el tipo de fluido que aparece en las imágenes de la autopsia por el tipo de fluido sanguíneo o el líquido que se vierte al hacer la incisión se podía deducir que esa criatura estaba viva al menos unas dos horas quizá menos incluso de realizarse la autopsia y si eso fuera así es decir si efectivamente en el momento de realizarse la autopsia en Fort Worth en Dallas esa criatura estaba viva quería decir que la fuerza aérea la había mantenido con vida durante bastante tiempo desde que fue recuperada en el lugar del accidente y eso nos sitúa en un punto de la controversia bastante interesante porque deberíamos saber o debería existir algún tipo de archivo o algún tipo de información que recogiese qué es lo que se hizo durante esas horas con esas criaturas vivas si se obtuvo alguna información si se pudo llegar a algún tipo de comunicación con ellas o qué y luego hay un detalle también biológico que ha sorprendido mucho a quienes no solamente han visto la afirmación que se ha emitido en España sino también otros fragmentos de otra autopsia que también posee Raiz Antili y es que las criaturas que aparecen en las sendas autopsias morfológicamente y anatómicamente son prácticamente idénticas con diferencias mínimas es decir es como si se tratase de seres clónicos de seres creados genéticamente como si fueran una especie de robots biológicos y eso también nos pone en otra textura conflictiva porque si esta película se demostrara como auténtica y efectivamente esos robots biológicos existieran querría decir que no estamos ante auténticos extraterrestres sino quizá ante criaturas creadas por esos extraterrestres y desde luego no estaríamos acariciando el final del misterio sino quizá el principio de uno nuevo y eso desde luego inquieta seguiría complicándose mucho más todavía la historia los extraterrestres nos están pretendiendo engañar ¿cómo es el tema? Mira mi conclusión después de un poco estos análisis que en los que he estado envuelto en estos últimos meses es que efectivamente se estrelló una aeronave extraterrestre en Nuevo México aeronave extraterrestre en julio de 1947 sobre eso no me cabe ninguna duda igual que no me cabe ninguna duda de que se está haciendo un tremendo esfuerzo un titánico esfuerzo por parte del gobierno de los Estados Unidos por ocultar esta información de hecho lo último que dice el gobierno de los Estados Unidos al respecto del dossier de Roswell es que alguien no ha autorizado quemó hace unos años toda la información relativa a este asunto y que por eso no la pueden desclasificar una excusa verdaderamente paupérrima que lo que hace es avivar todavía más el fuego de la polémica ahora bien en cuanto a la filmación a mí me pasa un poco como a Enrique es decir yo tenía más claras las ideas cuando tenía menos información sobre la película y ahora que ha ido surgiendo más información sobre la misma mi postura se ha ido volviendo cada vez más prudente y de denunciar lo que en principio podía ser un fraude o una manipulación bueno pues ahora lo que hago es mantenerme a la expectativa de que surjan nuevos datos y yo creo que esa es la actitud científica y prudente que hay que mantener ante este asunto Enrique tu conclusión pues mi conclusión es que creo personalmente que esa película es de alguna manera o un fraude o no corresponde para mí en absoluto a un ser extraterrestre ahora más convencido todavía que de eso desde luego estoy de que esa hipótesis que mantienen los escépticos y que publicó la revista Año Cero hace como cuatro años en un artículo de Ballester Olmos de que es un globo sonda lo que cayó allí a mí me parece una solemne tontería o sea no tiene base para mí con todo mi respeto para cualquiera que lo sostenga pero creo que lo que no pueden decir cuando digo solemne tontería es que están diciendo ellos lo mismo que qué charratanería que todo este tema que todo lo que lo que se quiere sensacionalismo vender etcétera bien es posible pero quiero decir cuando publicamos cuando los revistas especializados estamos siguiendo esta historia es porque estamos firmemente convencidos de que más allá de la película se esconde una realidad cuanto menos fascinante que de lejos de lejos pueda semejarse a la caída de un globo sonda para nada bajo ningún concepto yo personalmente estoy convencido de que algo muy extraño ocurrió en Roswell muy extraño cayó en Roswell algo para mí directamente relacionado con seres extraterrestres ¿por qué doy todos esos rodillos? porque lo que no tengo nada 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 claro es que fuera 100% una nave extraterrestre tripulada por seres extraterrestres sobre todo si tuviera que considerar que estos muñecos que aparecen en la película que este muñeco en concreto es auténtico si fuera auténtico eso yo diría que a mí no me parece un ser extraterrestre inteligente si en todo caso y esto es algo totalmente especulativo podría ser alguna suerte de cibor de organismo cibernético de ser construido especialmente para unos fines determinados pero insisto esto es algo especulativo lo que yo creo es que lo que ocurrió en Roswell en 1947 puede ser la punta del iceberg que nos permita atisbar atisbar algo que se nos está ocultando algo muy importante algo muy amplio muy vasto que puede ser no solamente el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad si llega en algún momento a saberse lo que ocurrió realmente sino que está relacionado con algo que nos afecta a todos directa e íntimamente solo porque nos afecta a todos y solo porque concierne a nuestra libertad porque como dice el evangelio de San Juan y como dice la tomada de ahí la consigna de la CIA la verdad nos hará libros la provincia de la CIA de la CIA de la CIA